La receta de hoy es barbacoa de pollo. Ingredientes. Un puñito de pimienta. Cuatro hojas de laurel. Dos pizcas de comino. Dos pizcas de orégano. Un palito de canela. Tres ajos grandes. Un puñito de cilantro. Un pedazo grande de cebolla y vinagre. Y aquí tenemos nuestro pollo bien limpio. Yo voy a asar 15 chiles para 10 piezas de pollo. Mientras se remoja el chile, voy a poner la pasta para hacer un espagueti para acompañar mi pollo. Mientras los chiles se remojan por aproximadamente 30 minutos, vamos a licuar todos nuestros ingredientes. Olvide decirte que se le agrega un jitomate. Ahora sí, agregamos todos nuestros ingredientes de uno a uno. Los ajos, la canela, el vinagre y todos nuestros condimentos. Recuerda que la sal es al gusto. Ahora sí, le agregamos tres cuartos de botellita de agua. Esa es la cantidad que yo estoy utilizando por 10 piezas de pollo. Ahora sí, lo licuamos muy bien. Cuando ya está licuado, es cuando ya vamos a agregar nuestros chiles. Yo lo hago de esta manera. Le quito el jugo y los pongo. Eso es para ayudarle a la licuadora a licuar bien. Recuerda que no va colado. Así es que se tiene que licuar muy bien. La receta original acapulqueña lleva tres hojas de aguacate. Yo no las pude conseguir, pero si tú las consigues, agrégaselas. Cuando ya está molido, se lo agregamos al pollo. Así como ven aquí en el video, directo. En mi caso, le voy a agregar un poquitín de agua a la licuadora para poder sacar ese chile que se le quedó ahí pegado. Se lo agrego al pollo. Y bueno, voy a mover un poquito la olla para que se vaya bien para adentro lo que es todo el chile que licuamos. Recuerda, le puedes agregar sal al gusto. La sal que yo le agregué es lo que a mí me gusta. Pero si te gusta más salado, le puedes agregar un poco más. Ahora sí, tapamos la olla. Lo dejamos a fuego muy lento por una hora y media. Bueno, mientras mi pollo se coce, mi espagueti ya está listo y voy a esperar todavía un poco más de tiempo. Bueno, mira, mira cómo va. Súper rico. El olor está riquísimo y aún le faltan 14 minutos. El pollo ya se ve muy blandito, pero de todas maneras yo lo dejaré que termine su tiempo de cocimiento. Y así es como queda nuestro pollo. Súper rico, súper suave. Provecho. Espero que te haya gustado. Suscríbete a mi canal. Soy Jenny La Nena. Recuerda compartir las recetas y darle click a la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!